Bueno, sí, gracias a Dios seguimos con toda la diversidad de cursos que brindamos a lo largo de estos 15 años ya que está cumpliendo la Fundación. Ya sea en parte de oficio, en la parte de seminarios, en la parte de arte y cultura. Gracias a Dios todos los meses podemos brindar 70 cursos para que la gente siga eligiendo, aparte de todos los talleres que tienen una continuidad de un año. Me imagino que la respuesta es como siempre muy positiva en cuanto a la gente que se acerca y participa de todos estos cursos. La respuesta es positiva porque creo que siempre nos abocamos a responder a las demandas de todos los que eligen la Fundación, de aquellos potenciales que todavía faltan que nos elijan. Brindamos cursos de calidad y los costos sin lugar a dudas siguen siendo nuestra mayor ventaja. ¿Podemos mencionar algunos de esos cursos, los que tienen actualmente, los que se están brindando en este lugar y también en la calle Casero? Claro, nosotros tenemos dos sucursales. Por lo general todo lo que es la calle Casero 42, brindamos la parte de oficios y manualidades. Tenés cursos, por ejemplo, todo lo que sea albanilería, plomería, electricidad, después cuero y tiento, toda la parte de gastronomía, tejido, cotillón carioca, carteras. La verdad que comprendemos muchas áreas y muchas... ¿Es tan importante salida laboral en muchos casos de estos para los que... Exactamente. Exactamente. Prácticamente son cursos cortos, baratos y que brindan una herramienta para que la gente pueda encontrar una salida laboral rápida. Profesionales en cada una de las áreas, ¿no? Profesionales de excelencia. Bien, el que necesite información, a qué número se puede comunicar, en qué horario está abierto, por ejemplo, acá en la calle Subiría y también en la calle Casero, para los que quieran tener más datos para interiorizarse. Nosotros abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 21 horas, horario corrido. Tenemos el teléfono de ambas sucursales y también nuestra página web y el Facebook. ¡Gracias!